Si se diera cuenta lo que me provoca Cuando yo le escribo y me dice hola Cuando ella publica que ella quiere novio Mi mente da vueltas y hasta me ilusiono Si solo supiera cuanto me interesa Que a veces no duermo por pensar en ella Y muero de ganas por robarle un beso Pero no he podido quitarme este miedo Todavía no sabe que me vuelvo loco Que le he dado like a todita sus fotos Que se de memoria lo que a ella le gusta Pero si le digo tal vez si se asusta Todavía no sabe cuanto yo la quiero Si la veo con alguien me muero de celos La he tenido enfrente pero no me animo A pedirle un día que salga conmigo Todavía no sabe que con solo verla Hasta pierdo el piso Y es la entrega norteña Todavía no sabe que me vuelvo loco Que le he dado like a todita sus fotos Que se de memoria lo que a ella le gusta Pero si le digo tal vez si se asusta Todavía no sabe que me vuelvo loco Todavía no sabe cuanto yo la quiero Si la veo con alguien me muero de celos La he tenido enfrente La he tenido enfrente pero no me animo A pedirle un día que salga conmigo Todavía no sabe Que con solo verla Hasta pierdo el piso Que con solo verla De miedo Que con solo verla Cons Te o Qué Pero